hola hola cómo están espero que muy bien hoy voy a hacer una hermosa pulsera con cristales y mariposas y 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 Aquí ya tengo las dos tiras de pepas de 22 cristales en cada tira. Ahora por la parte de debajo de la mariposa voy a pasar el hilo. Y luego un cristal y luego una mariposa. Y así es a colocar las cuatro. Y aquí en la última mariposa. Paso el hilo hasta la mitad de la mariposa y luego meto la otra punta hasta la mitad y voy a dejar el nudo en el centro de la mariposa. ¡Gracias! Lo mismo que el anterior. Pasaré el hilo por la mariposa, un cristal y luego la mariposa. Y al final hacer nudos. ¡Gracias! 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 Para que quede el nudo resistente voy a colocar un poquito de superglue. Este superglue es pegante instantáneo. Los cristales que estoy utilizando se llaman cristales facetados. Aquí hay como cuatro o cinco nudos. ¡Gracias! 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 Y así de fácil y rápido hacemos una hermosa pulsera. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por verme en videos. Gracias por compartirlos. Gracias por suscribirse. ¡Cuídense mucho! ¡Pásenla muy bien! ¡Y hasta pronto! ¡Gracias! O ¡Gracias! Gracias por ver el video.